Bueno, continúo. ¿Están todos los del grupo? Estefanía, Falta Mari, ya viene Santiago. Bueno, igual ahí se está grabando este pedazo para el final. ¿Vale? Bien. Entonces, les estaba diciendo que en el tema de las intervenciones de Isaac, pues no se basen tanto en la lectura, es preferible que se basen. Por eso es que yo pedí desde el principio el tema de la cámara. Yo entiendo lo de la conexión y todo eso, pero igual con la sola escucha, uno nota en qué momento se están apoyando en lectura y en qué momento están haciendo alarde de su capacidad de expresión oral. Entonces, en ese orden de ideas, Isaac, más prioridad a la expresión oral. Es decir, yo hubiera preferido que hubiera investigado a haber traído textos para leer. Entre otras cosas, porque se equivocó bastante en la lectura. Otra cosa que para Santiago, ¿me recuerda por favor la pregunta que usted le hizo a la audiencia? No, profe, no recuerdo la pregunta realizada. Claramente no se acuerda y no se va a acordar, porque es que sencillamente eso no se hace, porque usted después no se va a acordar. Básicamente, usted como debatiente, como participante de un debate, es preferible que le haga esas preguntas a sus contertulios, no a la audiencia, porque la audiencia no tiene desde el principio la capacidad de responder nada más que solamente escribir en el chat. Alguien hubiera por ahí puesto la opinión, de pronto si alguien le hubiera agarrado la caña, le hubiera puesto la opinión y de pronto la moderadora hubiera tenido la posibilidad de dar esa opinión, ¿vale? De trasladar esa opinión, transmitir esa opinión. Pero ninguno de los debatientes tiene ni siquiera la autoridad, porque la autoridad del debate es de Nina, ni siquiera la autoridad de hacerle preguntas a la audiencia, ¿vale? Entonces, más bien, esa pregunta que usted hizo, se la hubiera podido hacer a alguno de sus contrapartes, ¿cierto? En este caso que eran Estefanía o Isaac, ¿de acuerdo? Ahora vamos a, digamos que esos fueron como que los detalles que de pronto no están allí, no me gustaron, digamos, del tema. Nina, ¿agarraste de muletilla el, por ser el último, no es el menos importante? Sí. Lo dijiste tres veces. ¿Vale? Entonces, pilas con eso, pilas con eso, buscar opciones, ¿de acuerdo? Bien, muy buena, eso sí, ¿para qué? Muy buena documentación por parte de todos. Muy buena documentación por parte de todos. Me gustaron muchísimo y destaco las intervenciones de Estefanía y de Mari, entre otras cosas porque si ustedes se dieron cuenta, ellas dos se enfrascaron en algo que se puede llegar a dar y es la discusión. Es decir, no, 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 usted no tiene razón porque tal cosa. No, pero es que yo le voy a refutar. Y ahí le tocó a Nina intervenir. ¿Por qué? Porque se le estaban yendo del tiempo. Usted tiene, se le pasó el tiempo de la participación. Se le pasó el tiempo de réplica. Señores, qué pena. Señoritas, discúlpeme un segundo porque tengo que avanzar. Tal. Y paro ahí la vaina. De eso se trata un debate y eso se hace a punta de argumentos. Y estuvo muy bien por parte de María Andrea y por parte de Estefanía ese pedazo. No quiere decir que pronto Isaac o Santiago se hubieran quedado. No, no, no. Sino que esas cosas se pueden dar al calor de una argumentación cuando hay posiciones en contrario. ¿De acuerdo? Entonces en ese orden de ideas pues creo que fue una de las partes álgidas del debate y que se le dio un buen manejo tanto por los debatientes o las debatientes en este caso porque aquí sí tengo que decir que fueron solamente las dos mujeres, Estefanía y María Andrea y también una muy buena intervención por parte de Nina que con muchísimo respeto pero con mucha firmeza logró parar lo que hubiera podido ser una discusión de pisarse, de no entender nada y toda esa cuestión. ¿De acuerdo? Y eso me pareció que estuvo bien manejado. Bueno, aparte de todo, muy buen uso del lenguaje por parte de cada uno de ustedes. ¿Vale? Muy bueno el tono, muy elegantes todos en sus intervenciones. ¿De acuerdo? Incluso cuando se dio la discusión de Estefanía y de María Andrea muy elegantes ambas esperando a que la una termine para la otra intervenir haciendo uso de levantar la mano, de tomar la palabra. Me parece muy chévere, muy bueno. Y aparte de todo, eso que me indica a mí, que sí hubo una preparación, que sí hubo unas normas, que por ejemplo, la moderadora dio una regla de juego desde el principio. Si van a tomar la palabra, hagámoslo con respeto y tienen tanto y tanto y tanto tiempo. ¿Vale? Que le tocó intervenir porque se le estaban saltando ese tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? ¿Se le dejaron así? Sí, exactamente. Es que de eso se trataba. Dado eso, dado el equilibrio de estas cosas que sucedieron, y de las cosas malas y las cosas buenas, creo que ustedes se merecen un 4-5 como su nota. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, mañana escucharemos al grupo de Dilan Torres, Ana María Restrepo, David Cardoso, María Fernanda Cadavid, Santiago Abatiba y Óscar Montañés. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, no se diga más. Muchas gracias. Gracias por este par de minutos que me regalaron de su hora del almuerzo y de su apreciable tiempo. Como dijo el profesor Ernesto, no ha sido un placer verlos. Mucho juicio, por favor. Cuídense mucho porque el virus no se ha ido y la vacuna todavía no nos toca. ¿Vale? Juiciosos. Buen día, muchachos. José, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, ¿está bien? Chao.